Este fin de semana vamos a explorar el río La Venta. Ahorita vamos manejando de Villahermosa a Sintalapa y de ahí tomaremos una terracería hasta el poblado Lázaro Cárdenas. ¿Está bien? ¿Está bárbara? Qué bonita están las cabañas. Vamos a caminar a las 6 de la mañana. Vamos hacia las cruces, donde vamos a inflar los kayaks. Allí empezaremos a navegar el río La Venta. Es gigante las espinas del árbol. Ahí está la cruz. Es el punto conocido como la cruz. Ahí está arriba. ¿Dónde está la cruz? El río JP. Bárbara. En este río hay dos grandes derrumbes que no se pueden navegar, por lo que hay necesidad de portearlos cargando los kayaks. Este es el primero de ellos. Qué belleza, ¿no? Está increíble, increíble este cañón. A lo largo del recorrido hay varios manantiales de agua pura donde puede uno reabastecerse. Está como cerrado, ¿no? Sí, 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 está padrísimo. Sí, sí, sí. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Guau, guau, guau. Cotorros, ¿no? Cotorros, ¿no? Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Estamos entrando al arco del tiempo. Enseñame el teléfono. Guau, guau, guau. En el interior de este impresionante arco hay una especie de isla en la cual desembarcamos. Ya llegamos aquí al arco del tiempo, aquí vamos a acampar. Es domingo, amanecimos aquí en el arco natural más alto del mundo. El arco este, 180 metros de altura. Seguimos navegando río abajo hasta encontrar un segundo derrumbe, el cual no pudimos cruzar y regresamos al arco del tiempo. Y regresamos al arco del tiempo. Hasta las 4 de la tarde, a esa hora empezamos a subir en repel y de ahí nos fuimos caminando. Volvimos a pasar la noche en las cabañas, aprovechando que hoy lunes es festivo y vamos ahorita de regreso a Chintalapa. Viene nuestro guía, muchísimas gracias Gido de la Cruz, excelente aventura, un verdadero placer estar contigo y navegar el río La Venta. Muchas gracias Mili, Barbara, Xiaomi. Gracias.